Hola que tal chicos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy te voy a explicar como completar el desafío inflige daño a oponentes Un total de 2100 de daño que tenemos que estar haciendo hacia oponentes para poder conseguir el pico de manera gratuita, así que en esta ocasión vamos a completarlo Pero antes que todo te quiero recordar que te puedes venir a la tienda de objetos de Fortnite en el botón de apoyo a un creador y colocar mi código de creador JECOYT que en serio me es de mucha pero mucha ayuda Bueno para que yo pueda seguirles trayendo más contenido todos los días y el mejor contenido posible Y más aparte les quiero recordar que todos ustedes se pueden estar suscribiendo al canal con la campanita activada, pegarle un bonito like a este video y compartirlo de igual manera con todos sus amigos Una vez dicho lo siguiente y gracias por el apoyo, comencemos En esta ocasión vamos a intentar meternos en el apartado de refriega de equipos Posiblemente y no nos dice aquí algo como de que no podamos estarlo haciendo en el desafío en refriega Así que vamos a probarlo, chanzoni de una vez comprobamos que no funciona Bueno y justamente como nos lo pediría en el desafío tenemos que estar infligiendo bastante daño a oponentes Vamos a ver si ese me lo contó, del lado derecho puse el de este, si, si me lo contó, perfecto Así que bueno, en refriega de equipos pueden completar este desafío lo antes posible Simplemente se meten e empiezan a infligir el daño necesario Creo que en refriega pues es lo más sencillo para poderlo completar Y sin que nadie te esté molestando Miren aquí tenemos un oponente, perfecto, le hicimos 70 de daño Vamos a ver si le podemos eliminar, perfecto, ya llevaríamos otra eliminación En total tendríamos que hacer 21 kills Y si no puedes hacer las 21 eliminaciones porque no se se te complica Simplemente haz daño, no los intentes eliminar Si tienen escudo pues obviamente es mucho más rápido que puedas completar este desafío Ya que con escudo son 200 y pues por 200 por cabeza Pues creo que estaría perfecto Ahora voy a intentar buscar más oponentes para seguir completando el desafío lo antes posible Y poderles mostrar que se completa bastante rápido también en este modo de juego La verdad amigos es que este desafío es bastante sencillito el poderlo completar de esta manera En lo que vendría siendo refriega de equipos Se los juro no llevo ni tanto tiempo completándolo Y ya llevo casi todo hecho Llevo como aproximadamente unos 5 minutos jugando aquí en refriega Y ya casi neta lo termino de completar Así que pues bueno simplemente ya llevo 1844 O sea chequense nada más cuánto ya llevo 1904 ya no me faltan 200 para terminarlo de completar Y eso que a duras penas veo luego enemigos que puedan completar este desafío Miren ahí ya tenemos otro eliminado Esperemos que me hayan contado los 100 Y en teoría ya no me faltaría uno más por eliminar Y ya tendríamos todo completado Si ya no me faltarían bueno 70 en teoría Y completaríamos el desafío Así que vamos a ver donde encontramos un enemigo más Que pues nos pueda ayudar a completar este desafío Que sea el elegido vaya No veo gente la verdad Así que ahorita que lo encuentre Miren si aquí tenemos uno Perfecto Y ya con esto en teoría No en teoría aún no tendríamos completado nada Perfecto Ahora si con este oponente lo tendríamos completado Y en teoría ya deberíamos haber terminado También pues bueno justamente aquí Se pueden quedar a farmear lo que vendrían siendo los de estos Pero bueno ya tenemos el desafío completado Tal vez ustedes no lo vean Pero ahí ya me acaba de salir el piquito totalmente gratis Que la verdad está bien chulo Y pues ya llevaríamos dos de tres misiones completadas La verdad es que no es tan complicado Si lo hacemos de esta forma Y de esta manera Y también aquí pues pueden ir sobreviviendo A los círculos de la tormenta De una forma fácil y sencilla Y bueno amigos ya en teoría Deberíamos de tener el nuevo piquito Callejero sulfúrico De una manera bastante rápida Y bastante sencillita La verdad es que es un pico muy bonito No les voy a mentir Y bueno pues ya simplemente nos lo equipamos De esta manera estaríamos completando el desafío Lo antes posible Y bueno ya simplemente nos quedaría uno Que ahorita les voy a explicar De una manera sencilla De igualmente completarlo Así que espero que este video te haya gustado Te haya sido de utilidad Recuerda dejar tu like Suscribirte al canal Y compartirlo con tus amigos Nos vemos en la próxima Bye bye amiguitos